Juel Calicho que no pierden, Juel, ¿cómo les deja esto de cara a este receso que seguramente les va a venir muy bien para recuperar físicamente? Sí, nos va a servir mucho yo creo que la idea era sacar los tres puntos, pero no se pudo, pero se sumó, no se perdió, ¿no? Felicidades, Juel fuiste la figura activa de este encuentro. Muchas gracias déjame mandar un saludo a mi familia, ¿no? a mis papás, a mi esposa y a mi hijita que nos están viendo. Gracias Gracias, Juel Gracias 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 Gracias